En mi sueño nos encontrábamos tú y yo, las estrellas vi, protege a mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia del corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, las estrellas vi, protege a mi amor.